¡Hola! 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 En este vídeo, hoy es mi cumpleaños. Mi cumplo 7 años. Y también el Real Madrid me ha dado un brazo... un brazalete de capitán. ¡Qué chuli! Bien, si me están viendo en Madrid, jugadores, pues que le decimos muchas gracias y todo eso. Y a lo mejor nos pueden decir algo en los comentarios. Tenemos una sorpresa para vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Espera! ¿Me vas a subir? ¡Espera! 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 ¡Bien! mi padre Ya está, dejadlo ahí porque no vamos a poder llevárnoslo, lo de afuera es Fue, no te traves A jugar si queréis Eh, vamos a ir a jugar al fútbol Está muy rápido Tienes que echar los puntos del fútbol antes Venga, lo tiene ya, lo tiene ya No, lo ha ido pidiendo tranquila Ya lo tiene, ya lo tiene, venga un poco más rápido Apretamos los fútbol antes ¡Olé! Venga, aprieta, apunta, aprieta más Hay un giro, hay un giro, hay un giro, hay un giro Tranqui, tranqui, tranqui Eh, aguanta, eh Venga, venga, aprieta mejor las uñas Y va más rápido Venga, 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 hasta el fondo, hasta el fondo del patio Venga, dale caña, dale caña Venga, dale caña ¡Ostras, siguen conmigo! ¡No! 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 Compártelo con todos nosotros Adiós ¡Hasta el próximo vídeo!